Ah 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 ah, Robert T4 en la casa. El técnico que viene rompiendo con los artistas verdaderos. Eh, ustedes los que son una balsa, palomo todo. Ustedes estas homo ya con nosotros. Yeah. Tu estas loco eh. Que lo que lo que lo que lo que lo que pa'lo mon todo. Que lo que lo que lo que lo que lo que a terror. Que lo que lo que lo que lo que. En lo ? En lo que, en lo que, en lo que te la ponem . Puisque ya estamos Ornanda , luck Ya estamos Ornanda , ja estamos Ornanda , Ya estamos Ornanda , ,an Ya estamos Ornanda , zwischen Zelda . Palomo dos . Guaremateітular , palomo dos . Juarematevertular . Palomo Talk. Palomo tu, Palomo tu, power mate toch los que, los que, los que, los que, los que, los que lonely te la ponemo paqueteemo Porque ya estamos sonando Tú so guaremad, 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 tú le tenemos de man Palomo to guaremad, te 2, Palomo to guaremad, te 2, yo neón en la casa Oro 24 en la casa Como así, como falla Usted está como ya con nosotros Tú estás loco, eh Youngdown Productions